Declaramos zona amarilla con alerta sanitaria a la Quiaca, a partir de los casos, del recrudecimiento de casos, que es la situación que vemos en la Quiaca. Hemos tomado también la decisión de cerrar el tránsito interjurisdiccional, esto es disminuir la circulación de personas, con las distintas localidades cercanas, en particular a Abrapampa, aunque tenemos pocos casos, y para el sur. Lo que no quiere decir que se modifique la vida en la Quiaca. Luego hay algunas medidas que se han tomado, pero que particularmente el Intendente las va a explicitar, que tienen que ver con que se toman algunas medidas, pero la circulación se mantiene dentro de la Quiaca. Lo que hacemos es cerrar la circulación interjurisdiccional. Salvo el caso de trabajadores esenciales, salvo temas de problemas de salud, eventualmente de Yavi, Santa Catalina, y personas que tengan problemas de salud, obviamente estamos integrados y la llegada al hospital y a los centros de salud de la Quiaca son fundamentales. Se va a ordenar también el sistema de aprovisionamiento para las comunidades. Vamos a gestionar con Nación, nosotros ya habíamos enviado una nota al ministro Guado de Pedro, por el tema de la habilitación del tránsito vecinal fronterizo. Entonces la idea es volver al puente, volver a ordenar, para que podamos tener un control sanitario, con Sanidad de Frontera, con el personal de salud también de la provincia y municipio. Planteamos un toque de queda sanitario desde las 23 hasta las 6 de la mañana. Es decir, esto va con delivery, esto le va a permitir a la gastronomía de todos modos trabajar. Tenemos que pensar que no vamos a ir a esos cierres que hicimos en la primera etapa. Tenemos que pensar que en la segunda ola que vendrá en algún momento, no sabemos si esto ya puede ser inicio de la segunda ola. Tenemos casos en Capital y tenemos casos en distintos lugares de la provincia, no lo sabemos, pero tenemos que pensar que ya de ahora en más hay que convivir con el virus y la consigna más importante es el barbijo, es la distancia y el alcohol en gel, lavarnos las manos como medida esencial. ¡Gracias!